Hola, muy buenas, ¿cómo les va? Aquí Robert Shock en otro vídeo más para mi canal y hoy vamos a traer otro poco más de Smash Legends vamos a seguir, como digo siempre, vamos a echar una partida en cada mapa vamos a jugar con todos los personajes que tenemos, a ver si tenemos la suerte bueno, eso sería demasiado decir, a ver si se alinean los astros y conseguimos alguna unidad más, campeón, héroe o como lo queramos llamar vamos a ver qué tal se nos da hoy, vamos a ver si hay suerte y como digo siempre, si queréis que juguemos más con un héroe que con otro me lo dejáis en los comentarios, que queréis que juguemos en este caso con una habilidad más que con otra lo mismo, que queréis en otro que juguemos con una build de personaje, lo mismo lo que sea que os ocurra, ya sabéis, en la cajita de comentarios si os está bienvenido siempre cuando sea con respecto de educación si os gusta el contenido del canal y queréis apoyarlo podéis suscribiros que es completamente gratuito y sin más, vamos a empezar, no, me despido, todavía no que ya iba a decir lo que no vamos a empezar, que me lío y no hago las cosas que no que quiero, sino como quiero, mejor dicho vale, qué cosa más rara, qué cosa más rara qué cosa más rara, por favor me embriaga de emoción y saber que no me toca nada pero nada de nada vale, o sea que también esta aumenta, a ver, aumenta aumenta el daño de todos los ataques un 10% cuando los PV son iguales o inferiores al 40% puede ser muy interesante vamos, no puede ser, es muy interesante pero claro, digo puede porque la habilidad hace esto muy bien es como los boosts que tienen muchos personajes en otros juegos que cuando les baja la vida van ganando daño más o menos es algo así más o menos no es tal cual pero bueno vaya, vamos a jugar contra la pata contra la que añadieron contra la que añadieron en el último o bueno, en el lanzamiento oficial cuidado no sé cómo se llamaba por eso llamo la pata y punto porque no me acuerdo cómo se llamaba bueno no, no, no no, ya te habías creído que sí pero cuando crees que sí bueno, ahí vale hola ¿qué me he comido? no sé creo que me he comido la bomba por eso he dicho que me he comido porque es que he visto cómo me había quedado stuneado y claro la única que puede lanzar la bomba esa que no se stunea es la del martillo Alice creo que se llamaba buena, 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 buena buena y bien, bien, bien no está mal, no está mal no ha estado nada mal vale mola me sirve vale tenemos que jugar con Alice Alicia Alice, como la queramos llamar vale, Alicia y Kaiser es más es más es más inflinge inflinge en dónde en dominio bueno, pues vamos a hacer otro dominio con esta como siempre jugamos aunque repitamos la fase pero jugamos con todos los personajes después cambiamos y lo vamos viendo todo un poco no es nuestro fuerte pero bueno vale o sea, si es era la lámina de Alicia la que nos hemos comido antes bueno pues vale ya empezamos ya empezamos pero oye machote no vamos a opinar venga ahora, ahora qué ah vamos muy bien no damos ni una es que de verdad por lo que no me gusta este personaje no es porque sea malo sino porque es que no le he cogido no le he cogido el punto todavía oye te te gusta a mí el culo de Alicia porque para que esté todo el rato ahí cuidado, cuidado venga venga venga, bien, bien buena García la verdad es que juego fatal con Alice no porque sea mala como digo siempre nada no no, 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 no no, no no, no no, no yo digo que le gusta el culo de Alice porque no es normal en serio siempre te va a ganar la distancia siempre te va a ganar la distancia la lanzas desde desde el pueblo pasado y ella buena, buena que de verdad está lanzando las habilidades con una distancia acojonante y nos da nos da siempre es como a ver aquí nos queda bastante bueno esto ya las acabaré vamos a vamos a cambiar de mapa partida muerte por equipos vamos a vamos a partida muerte por equipos y vamos a coger a la caperocita marchosa vamos a cogerla pero un momento pues no no se ha metido antes bueno quería abrir el el cofre antes a ver si tuviéramos suerte pero no pasa nada y si lo digo porque justamente lo de antes de de que nos lanza la habilidad desde muy lejos es porque si tenemos nosotros la ventaja de rango pero la tenemos de una manera muy salvaje vale tenemos una carga de la cap creo que sí pero bueno de la cap venga buena ahí, bien, 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 buena si, si, vamos, si me llega a dar eso y directamente llamo al primer policial y le digo al juzgado de guardia, al más cercano que me están tangando venga, ah no hubiéramos conseguido una, nos iban a ganar igualmente nos iban a ganar y justamente por lo que estábamos hablando caperucita, tiene menos rango que, vamos a ir abriendo este cofre tiene menos rango que garfio, garfio le va a estar no le va a permitir meterse en el rango lógico, si es que no hemos seguimos con nuestra suerte seguimos con nuestra suerte oye, que nos va a dar algún día, algún día algún día nos puede ir y dar algún personaje que no tengamos algún día alguno alguno ya si eso no tengo más que decir no nos ha tocado un personaje nuevo desde nunca porque estos dos, porque los dos campeones que tenemos justamente tanto Kaiser como Garfio creo que te los dan por las tanto Kaiser caperucito te lo dan Garfio te lo dan pero ¿como se llama esta? Zen y no Zen y tienes que abrirla, tienes que intentar conseguirla, ya saben que nosotros la suerte no nos acompaña lo mismo pasa con con Kaiser también nos lo han dado aquí o sea, si es que los campeones que nos han tocado que nos han añadido son porque creo que he cambiado a Kaiser porque ya es el mismo acuerdo pero si hemos cogido a Kaiser que para Battle Royale me gusta más Kaiser aguanta más no es que con eso ganemos pero por lo menos aguantamos más por lo menos aguantamos más y disimulamos un poco cuidado que hay ahí atrás uno venga que va a pillar Cacho va a pillarlo en ganiza muy bien, muy bien pues ya vamos a jugar otra con este porque apenas hemos jugado íbamos a jugar este mapa que no sé cuál es me ha hecho gracia porque le teníamos ganada la posición pero va a ser que no a ver vale, o sea que hay que coger la fruta seguramente ajeno y entonces entonces a ver Pero queréis pegar al otro Que tiene todos los Todas las frutas Aunque sea un todos contra todos No me séis ceporros Madre mía Que nivel Maribel Pensaba que se la podíamos quitar Pero no No me séis ceporros No me séis ceporros Pensaba que ganando el que más tenía el se le quitaba Pero no Ha sido fallo mío Está graciosa la apariencia de De lo De la Como era No sé quién es ese personaje Pero estaba graciosa Vale pues A ver vamos a coger A Arfio Y vamos a echar otro dominio Si vamos a echar otro dominio Y lo vamos a dejar así por hoy Como siempre Fuemos un par de Un par de Partidas con cada uno Bueno Venga Venga y buena Lo estaba esperando a ver si se acababa de caer Y si lo hemos enganchado a tiempo Bien 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 Venga Venga Vamos Venga y bien Perfecto Con este es que no sé por qué Pero es casi siempre sencilla Casi siempre Esto no es un paseo Pero Resulta más fácil Con este que con otros A ver vamos a Le quedan 39 Pero no le quedan apenas Para subir a 5 A ver vamos a Vamos a probar la cosecha Que se nos ha dado antes de bien A ver si este personaje Se desenvuelve bien en esta fase O por el contrario Vale Vale o sea que tenemos Dos Cuidado En serio En serio Que va a estar esperándote ahí Venga 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 Menos Menos flipada Si señor Tenés que De verdad Bueno Venga Que va a estar No No Está Probe No 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 tengo palabras para describir lo que veo. Que alguien me diga, no, si estos son todos contra todos, sí, pero no, pero los movimientos no se entienden ni cómo los hacen, pero bueno. Bueno, hemos quedado terceros, ¿no es mejor? Vale. ¿Cuál será este personaje? Porque no tengo ni puñetera idea. Bueno, está bien. Vamos a dejarlo por aquí hoy, que creo que ha estado bastante bien. Hemos jugado un par de ellos a cada uno. Y como digo siempre, si queréis dejar alguna opinión, comentario o lo que sea que os os ocurra, ya sabéis, en la cajita de comentarios os estoy bienvenido siempre y cuando sea con respeto y educación. Si os gusta el contenido del canal y queréis apoyarlo podéis suscribiros, que es completamente gratuito. Y sin más, me despido. Gracias por su paciencia, gracias por su apoyo. Nos vemos en otro vídeo. Hasta otra. Chao, chao. Chao, chao.